muy buenas muy buenas hemos ingresado al estado de ubatúa y ahora estamos en la playa sapé esta es la playa sapé y termina en la goiña no hicimos muchos kilómetros pasamos unos días fantástico anteriormente el sol viene dándonos muy buenos días así que venimos disfrutando tranquilo ya hemos cumplido parte del objetivo que era llegar al estado de ubatúa ubatúa nos queda aquí cerquita nomás y después veremos si llegamos a para ti ya estamos disfrutando que era lo que queríamos así que seguiremos de esa misma manera esperemos que no haya más complicaciones igual no hemos tenido mucho el coco viene funcionando espectacular mente espectacular y nada es la heladera nomás que por ahí los días no hemos dado cuenta que son días cortos aquí en brasil no es como argentina y bueno con todos los días de lluvia y tormenta y nublado y que veré que tenga y veré que atacatite la batería nunca terminaba de cargar bien pero ahora estamos logrando cargarla cargarla y creo que mañana vamos a tener al 100% igual la cerveza están gelada la cerveza están muy fría que es para lo único que tenemos la heladera porque comida hacemos poco y la consumimos y no guardamos nada pero bueno la cerveza está fresca que lo más importante así que vamos a continuar vamos a continuar recorriendo esta zona de brasil acompáñenos y si no está suscrito acá ya sabés te tenés que suscribir abajo si querés darme un like me da un like si no unos comentarios que nos vienen bárbaro para seguir continuando esta travesía hoy estuvimos nos encontramos con un hombre que andaba en bicicleta que actúa hasta ushuaia pero ushuaia fue en moto y ahora estaba haciendo un recorrido de 1100 kilómetros en bicicleta con un perro atrás ahora les voy a dejar imágenes para que vean que es posible viajar en lo que uno quiera viajar y lo importante es viajar y disfrutar así que no hay excusas para nadie continuamos ahora si continuamos me voy para el lado de la sombra que es donde está andrea con su cara subió el perrito y abajo solito tranquilo y basta para ti y ya había hecho un día y ya había hecho el viaje hasta ushuaia en moto un personaje hay que buscarlo en youtube después pongo el nombre de debajo de del hombre y a vos y a vos sí que estás mirando este vídeo si llegamos a los mil likes me clavo una zunga a los mil es muy fácil es muy fácil pero sería todo un desafío para este canal y si llegamos a los dos mil likes clavo tanga así que deciden ustedes deciden ustedes se lo comparten a un amigo y dicen que queremos ver al gordo con tanga o queremos ver al gordo en zunga lo deciden ustedes decisión suya sigo sigo estamos en la praia de encenada y aquí dejamos el coco hoy llegamos ayer llegamos ayer pero ayer como estaba muy lindo el día quisimos disfrutar y no firmar nada y digo mañana cuando salga el sol y hoy se nubló el corchulis pero bueno acá vengo ya que está melón y estoy haciendo propaganda aporta esponso me vine a hacer un poco de comida al coco lo dejamos ahí tranquilo y tenemos unos 150 metros hasta la playa la playa el sol asoma lentamente cada tanto pero lindo 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 una una zona cerca de ubatuba muy tranquila estamos parando ahí donde está el coco sobre la ruta digamos sobre la calle pero no anda nadie tranquilo dormimos hoy fue el día que más dormimos nos levantamos 8 de la mañana siempre estamos despertando 7 6 y media los otros días madrugamos para ver el atardecer espectacular pero bueno aquí estamos ahora vamos a almorzar tranquilamente miren esta es la calle de acceso a la playa y así y así estamos estamos disfrutando conociendo amigos hace unos días en la playa anterior no recuerdo el nombre ahora lo dejo acá al lado de la escol conocimos a gustavo un chico colombiano creo que sacamos foto nada pero nada se acercó al el coco y estuvimos charlando muchísimo tiempo y se nos hizo muy de noche y fue espectacular charlando un poco de la vida del viaje que hace él acá en brasil nada son estas cuestiones de que uno nunca sabe o uno nunca supo cuántos amigos tenía por aquí es así conociendo gente y eso es lo más importante del viaje a pleno el sol a pleno me voy a tomar la escol y me voy a comer con la andrea que hace como una hora y media que estoy haciendo desde comer y y me dijo venir rápido que tengo hambre no se puede masterchef está full masterchef está a full ahí nos vemos ahí nos vemos les dejo imágenes del drone de la playa ahí la tarde i i i ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tratando de alejarnos como andamos con los perros Y el que está limpiando la playa hace 3 horas que está acá No sé qué está limpiando ni cómo viene la mano Pero bueno, fue agradable Y no estuvo charlando Así me extrañaban Así me extrañaban Claro Métanle Total El gordito acá va, viene, transpira, suda Bueno Praia Toninas Según Andrea Toninas para mí Anteriormente había estado en la praia Enseada Yo había dicho encenada Me había equivocado Enseada Voy a hacer un recorrido Por los puestos de comida Y para mostrarles un poco Cómo funciona Aquí la costa de Brasil Y qué se vende y qué no se vende ¿Sí? Ahí estamos nosotros Instaladísimos Y vamos a comenzar el recorrido Como ya le dije en otras oportunidades El agua es horrenda Espectacular Espectacular Vamos a la parte gastronómica Que es lo que nos compete ahora Aquí hay un cartel de peligro Porque bueno, esta zona es Peligrosa Aquí tenemos un puestito de choris Bueno, esto más o menos hay en Argentina Así que no va a haber problema Continuamos Un puestito de azaí El azaí es Como un helado de aquí Que lo pueden acompañar con frutillas Con bananas Con diferentes ingredientes Con nutella Y después con todas estas semillas Y qué sé qué cosa es Vale 15 reales O el vasito del popo Tres Aquí tenemos el puestito de bebidas también Vamos a morrer Vamos a morrer Vamos a morrer Vamos a morrer Aquí estamos en música en vivo Así que es lo que se escuche Cocteles, bebidas, cervezas, caipiriñas batidas Más o menos para que te den una idea Una caipiriña 20 reales Una cerveza 5 reales Y después tenemos pastel Porción, salgados, lunch Pasteles de queso, de pizza Un poco para Lo que hay para comer por aquí Con mucha de agua dulce Y el baile Con música en vivo Por supuesto Infaltable Infaltable Los puestitos de ropa Para las chicas Según Andrea Las mallas están más baratas aquí La banana También conocida en Argentina Aquí en Brasil No es que se hayan olvidado del COVID Pero está más relajado todo Aquí la banana sale 20 reales Todo hay que multiplicarlo por 3, 30, 3, 50 3, 30 Yo lo hago por 4 para así Y me aseguro de que me alcance la plata Después para volver Y en aquella zona ya Ya comienza Ubatuba Ya está el centro de Ubatuba Hoy estuve Averiguando unos precios Para comprar unas cositas Así que bajé la moto Y me fui en la moto O para allá Estará 6 kilómetros 5 kilómetros Al toque Hay puestos de pasteles Los pasteles son como una masa de tarta Y es como No sé cómo decirte en Argentina Pero Como una hamburguesa Cuadrada Estirada Frita Muy rica Y es muy rico el pastel Ahora si veo alguno Les comparto una imagen También tenemos Yoclo Como corresponde Pero ahí Relajado Tranquilo Y es esto No hay más Después hay cerveza Hay pirinha Helado Todo lo que pueden encontrar En las playas Calor 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 El sol Ha comenzado a salir Y a pegar fuerte Así que A disfrutar A disfrutar del sol Que este cuerpo Tiene que conseguir Un bronceado Marrón Ocre Vamos a ver Allá hay otro Pojito de bikinis Y aquí estamos Nosotros Continuamos Y aquí Y aquí lo que tenemos Que a mí me ha llamado Mucho la atención Son los aviones Que van haciendo propaganda ¿Cuánto puede salir Esa propaganda? ¿Cuánto puede salir Esa propaganda? Es así Acá tenemos entonces Aviones que te hacen propaganda Lo que Bueno Hoy les decía Que habían dado Por el centro de Ubatuba Buscando un generador Un grupo electrógeno Allá en Argentina Nadie vende Hay que Diego Ahí está Diego El negocio Son los galgos Hay que comprar un chango Para traer galgos De 30 de agosto Aquí para venderlo Y Y generadores eléctricos Generadores Motor Simplemente Lo íbamos a comprar Porque bueno Estos días Brasil Tiene una cuestión Aquí Sale muy temprano El sol Pero se esconde También temprano Entonces La batería No Del panel solar No alcanza A Abastecer la heladera Que nosotros Necesitamos cerveza fresca Pero bueno Ahora ya nos hemos acostumbrado Que hay que desenchufar Enchufar Comprar alguna cerveza En el supermercado fresco Y Nos hemos acostumbrado Y nos hemos acomodado Y estamos Ya A 10 puntos Pero hoy Quedan un par de días de lluvia Hoy Y va a llover Hoy Y va a llover Mira Entonces Nada En la desesperación Me fui al centro A buscar un generador No encontré Se lo voy a pedir prestado A Jorge Vidal Y Le vendí el mío Se lo voy a pedir Ahora No, no Ya vamos a solucionarlo También quiero Desde aquí Mandarle un saludo Seguramente Isa Y Alex Deben estar mirando Con la abuela Graciela Acá le mando Besote 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 para ellos también Y les comparto Esta maravillosa playa Todo esto es para la abuela Esto es para La playa Para la abuela Para la abuela Graciela Lo que sería Usted acá Suelta Señora Graciela Lo que sería Ya Ya